En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Presentamos tres noticias bien importantes destacadas por Radio 1. La primera tiene que ver con la expectativa que hay hoy por todas las autoridades debido a la nueva jornada de protesta. Ahora, los organizadores del paro han manifestado que será histórica esta jornada del día de hoy. De otro lado, les contamos que fue hallada una pierna, posiblemente la mujer que fue descuartizada y algunas partes habían sido encontradas en la zona de Kennedy. Esta pierna estaba en el botadero de Doña Juana. Igualmente, les contamos que tratan de establecer también sobre una mujer que puso fin a sus días y fue encontrada en una vivienda del barrio San Bernardino de la localidad de Borsa. Hay una investigación especial. La mujer tenía solo 23 años de edad. No olviden las noticias de Radio 1, de 4 a 10 de la mañana, de lunes a viernes.